...que hoy en día es sin duda alguna para bien, toda vez que exigen y demandan los candidatos, pero sobre todo que los medios de comunicación informen de una manera objetiva, de una manera plural, que se hable con la realidad que se está viviendo en este proceso electoral. Yo no sé a quién agradecerle, pero este gran movimiento que hoy en día se está viendo está contagiando a los jóvenes de nuestro país, y comentarles que se han integrado precisamente el padrón electoral de 3 millones y medio de jóvenes que han tenido la oportunidad de votar por primera ocasión, aunado a cerca de 10 millones y medio de jóvenes que a partir del 2009 ya están votando. Estos, sin temor a equivocarme, son los que van a determinar quién será la próxima presidenta de México. Y les comento que eso lo noto, lo veo, lo siento al tratar con los jóvenes. Y si bien es cierto, estos no conocieron lo que fue el pasado sistema político que gobernó este país durante 70 años, porque en los últimos 30 años puso a México en decadencia con graves problemas de inflación, de evaluaciones y responsabilidades que llevaron a la quiebra a miles y miles de empresas en nuestro país como sucedió en el 94. Aquel sistema político que cuando no le parecía lo que un medio decía lo mandaba a callar, pero lo mandaba a callar para siempre. O peor aún, ese sistema político que cuando no le pareció su candidato lo mandó a asesinar, como fue el caso de Colosio en el 94. Uno pareciera que los jóvenes desconocen eso. Yo estoy de veras gratamente sorprendido de la participación, del conocimiento de esa historia que hoy en día está generando mucho entusiasmo, participación, críticas de los jóvenes hacia los políticos. Y eso es algo en lo cual a mí lo personal me entusiasma mucho de ver que sean estos los que estén construyendo y vayan a construir su futuro a la medida que estos participen el 1 de junio. Estoy a sus órdenes. ¿Cuál es la principal demanda? Los jóvenes hay dos temas, dos temas recurrentes por parte de estos. La falta de oportunidades y creación de empleos y el grave problema de inseguridad, que esto de alguna manera nos limita a ellos a transitar libremente, a expresarse. Por eso es que han utilizado medios alternativos, como son precisamente las redes sociales que hoy en día ellos dominan y pueden ellos transmitir su sentimiento a través de ellos. Lo vemos cuando algún medio de alguna manera hace un comentario y que a ellos no les favorece. Probablemente por temor no lo hace público. Pero utilizan las redes sociales precisamente para desmentir aquellas cosas porque no es posible que alguien diga que está un día soleado cuando está cayendo un chubasco. Y eso ha sucedido con el tema de inseguridad en muchas partes del país donde Tamaulipas no es la excepción y donde son precisamente los jóvenes los que a través de las redes sociales manifiestan estas inconformidades. Y el tema precisamente de la generación de empleos hemos platicado abiertamente. Hay cuatro temas esenciales. Y una vez que desatoremos estos temas, se va a generar un dinamismo muy importante en nuestro país y de los grandes beneficiados por su situación geográfica y por su vocación va a ser Tamaulipas. Y me refiero a las reformas estructurales. La laboral, la energética, la hacendaria y la política. Y empiezo con la energética. Si hay un Estado en este país que será beneficiado con esas reformas Tamaulipas, somos un Estado verdamente petrolero. O, en este caso, de la extracción de gas natural no asociada. La cuenca de Burgos. Lo vemos del otro lado de la frontera, del otro lado del río. Estamos en proporción de 20 a 1. Los pozos, precisamente, que hoy en día se están perforando allá por la extracción de este gas natural no asociado, en comparación con 1, 20 a 1, aquí en la zona de Tamaulipas. Requerimos, precisamente, de la participación de la iniciativa privada. Y que no se confunda. No estamos hablando de la privatización de Pemex. Estamos hablando de ver la posibilidad de bursatilizar petróleos mexicanos. El 51% se mantendrá el control del gobierno federal de petróleos mexicanos, de los mexicanos. El 49% lo estaremos poniendo a disposición de la bolsa para que cualquiera pueda, precisamente, invertir en acciones. Con esto se estará capitalizando el gobierno federal, petróleos mexicanos, para mayor inversión de exploración, de tecnología, misma que le va a permitir a México salir adelante. Esto lo vemos en otros países como Brasil, con Petrobras. Esto es algo que está muy marcado y que tenemos que sacar adelante porque esto va a generar miles y miles de empleos, no solamente a nivel nacional, en Tamaulipas. No se diga con la generación de energía eléctrica. Hemos escuchado ustedes y nosotros a políticos ir y venir diciendo que van a bajar las tarifas de hoy. Eso es demagogia, es mentira. La única manera es abriéndolo precisamente la participación privada, la competencia. Más aquí nuestro Estado, que se presta precisamente por los vientos dominantes, el implementar lo que viene siendo la energía alternativa, o energía limpia, que es la energía eólica. Ustedes han visto los monedos de viento que se ven por ahí. Tamaulipas se presta para establecerlos. No solamente estaremos produciendo energía limpia, estaremos produciendo energía más económica que podría llegar directamente a los bolsillos de los mexicanos y de los tamulipas. Es ahí uno de los temas que hoy en día están sobre la mesa y que queremos sacar adelante. El tema de la reforma... Hay un libro de Desinvolucra a tu familia con este respaldo. Hay que tomar las cosas de quien viene. Hay que tomar las cosas de quien. Qué bueno que lo saben los famosos por ahí, por algo ha de ser. Hay que ver el trasfondo de eso. No lo he visto. Es el que me da. Por algo lo ponen. Lo que les puedo yo decir, y si quieren abundamos en ese tema... Hablan de la preocupación que hay por parte también del actual director general del PMT, el señor José Suárez Coppel también. ¿Y por qué no tiene... ¿Por qué quien escribe esos libros? Desconozco quién sea y cuál sea. Carmen García. ¿Por qué? Eso es mentira. Ella no lo... 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 Ella no es la escritora. La escritora es la realidad. ¿Por qué no tener ese valor civil de meter las denuncias contra aquellos que de alguna manera le han robado a la nación? ¿Por qué no meter las denuncias más aún con aquellos que nos han traicionado al pueblo de México al entregar nuestra libertad y aliarse con el crimen organizado como ha sucedido aquí en Tamaulipada? Yo hice lo propio. Mete las denuncias ante la siedad. Hice las denuncias públicas de ustedes y les consta. Y subí a tribuna a decir lo que estaba pasando. Necesitamos ya liberarnos. Hay que hacer las denuncias correspondientes. Yo sé que hay mucho temor. Yo sé que hay mucho temor. Pero al final del día nos estamos perjudicando en estas irresponsabilidades. Somos los ciudadanos. Por eso es que ya no llega precisamente la inversión. Se han perdido más de 50 mil empleos aquí en Reynosa. Eso se nota precisamente en las calles. Y no es producto de la desaceleración económica de Estados Unidos. Es producto... Déjame terminar. Esto es producto de la irresponsabilidad que han tenido los gobiernos locales en no asumir esa responsabilidad. No hay que voltear para otro lado. Vamos a ver qué es lo que se ha hecho aquí. ¿Por qué no quisieron limpiar las policías? ¿Por qué entregaron nuestra libertad a cambio de pedir apoyo a la delincuencia para ganar y mantenerse en el poder y ganar elecciones? Eso es algo que ha sucedido aquí en Reynosa, aquí en Tamaulipas. Tal es así que ya hay muchos que no se cuentan con la libertad que tenían para expresarse. La libertad de expresión que es un derecho universal que no está patentado, no es de nadie, es de todos, pero que sin embargo están limitados a decir muchas cosas precisamente porque ya se perdió eso. No lo digo yo, es el sentimiento de mucho.